Vamos a hacer una de nuestras canciones Se llama tan solo un adiós Y dice así No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Venga abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Si eres las otras vacaciones Vuelva a verte Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperando de mi amor Oscar López Y 18 Y la 3 No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperando de mi amor Yo quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Yo quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás López López No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a llorar Que el avión está a punto de volar No se me atarde A ti estaré esperando de mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me falta el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me falta el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Bonito enamorado, bonito Porque como siempre Eso sí